Música Precias salvaje, un cuerpo de mujer Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves Precias salvaje, oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Precias salvaje, agua de manantia Ríos en caucer, dime dónde vas Yeah, yeah, yeah Uh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Estás sostenido, sobre tus huellas caminaré Y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré Quizás, así sabrás Quizás, que sólo vivo por ti Uh, 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 uh Me gusta hacer Que se ha salvado Que se ha salvado Que se ha salvado ¡Gracias!